¿Cómo se lee? Bien, primero acá ubicamos el... acá está el punto, acá falta el 0 y acá el 15. El número llega hasta donde dice centésimos, ¿verdad? Y hasta centésimos se lee primero desde el punto, el número que está después del punto, sería 15. Así que colocamos por acá, 15, y llega hasta centésimos, así que centésimos. O también puedes colocar centésimas. Y listo. Si en vez del 0 estuviera otro número, por ejemplo un 1, pondrías una unidad y 15 centésimas. En este caso, 15 centésimas nada más. Y ahí termina.